Y hoy nos toca hablar del occidente guatemalteco, específicamente en el municipio de Salcaja, porque vea las imágenes de este aparatoso accidente de tránsito que se registró en horas de esta mañana cuando un camión volcó desde el paso a desnivel en el departamento de Salcaja, Quetzaltenango. Los hechos, cabe mencionar, solo dejaron pérdidas materiales y sin duda alguna un piloto con crisis nerviosa. Y hablemos un poco sobre las fotografías, porque no es la primera vez que se registra un accidente de tránsito, específicamente en ese paso de desnivel, porque en este lugar hay dos intercepciones, incluso una donde es un retorno y la otra donde se dirige al departamento de Guatemala. ¿Y por qué hablamos de esta intercepción? Porque muchas veces los pilotos que no conocen o no conocen el lugar en horas de la madrugada puede ser muy difícil el acceso o incluso el transitar por este sector. Podría ser una de las causas de este percance vial, de este conductor, que de alguna manera no se decidió por cuál de las dos intercepciones tenía que transitar y precisamente se pudo haber provocado este accidente de tránsito. Sin embargo, como le mencionaba, los resultados de este percance vial son aparatosos, pues daños materiales de este vehículo que sufrió varios golpes en diferentes partes de su estructura y definitivamente un piloto con una crisis nerviosa. Cabe mencionar que en el occidente guatemalteco, como lo mencionaba mi compañera Odili Pineda, hay un territorio bastante sinuoso donde hay muchas vueltas y específicamente en la entrada del departamento de Quetzaltenango, en Salcaja, hay diferentes curvas e intercepciones que deben ser transitadas con mucha precaución. Y es por eso que hemos visto ya a lo largo de este año 2022 diferentes accidentes, sobre todo sobre la ruta interamericana. Y es por eso, estimado conductor, que es el llamado de las autoridades a tener muchísima precaución al momento de transitar por estos lugares que se desconoce cómo funcionan estos puentes de desnivel o también unas intercepciones que pueden ser algo confusas. Y es por eso que hay que tener muchísima precaución, manejar apegados a la ley de tránsito para poder de alguna manera apoyarse en las señalizaciones que se presentan en diferentes jurisdicciones del país para poder prevenir accidentes de tránsito. También es muy importante mencionar que en este sector hay una pasarela ubicada bastante cercana donde se encuentra este puente de desnivel. Y es por eso que también puede ser muy peligroso para los peatones que circulan por el sector. Según llegado caso, le toca cruzarse. No cruce específicamente por esta valla. Lo especial o lo más indicado que lo que han recalcado las autoridades es conducirse por esa vía o por ese puente peatonal para poder evitar cualquier tipo de incidente de tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!